Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena Al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Y yo Surgió una esperanza Pero no No Ya no hay amor No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño Me enloquece ¿Cómo se aprendió a vivir sin ti? Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Gracias por ver el video